Ya conocí un domingo, hablamos de pasear, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo le encontré. Así comienza nuestro amor, en primavera, cuando las rosas del rosal son como celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quieran, y no hago más que repetir tu nombre celia. Entramos juntos a la iglesia, por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendigerá. Ahora el tiempo lo dirá, que yo con celia, no nos separaremos más, que Dios lo quiera. ¡Ay, celia!